En el momento en que la luz es más vertical, Sobre todo en verano es más directa. Pero luego es muy muy bonito lo que son los amaneceres y los atardeceres. Entonces me acuerdo perfectamente cuando yo era pequeño donde vivíamos, iba a un mirador donde veía todo el océano atlántico delante mío y ahí me gustaba ir a ver el atardecer cuando empieza a cambiar los tonos de la luz, de ser una luz más dura, más fría, hasta que el sol desaparece. La luz es un lenguaje. La lámpara también se convierte en un elemento, un objeto que habla y que lo que hace entonces es que tú percibes ese lenguaje y provoca en ti una serie de sentimientos, de emociones que se traducen al final en confort, en estar a gusto. Me gusta más la palabra proyectar que diseñar. Proyectar es pensar, idear, o sea, pensar cómo poder llevar a cabo una idea. Proyectar en el futuro, ¿no? De donde no hay... Si es tan冷o, ¿no? Si es tan冷o, así o peces. ¿Está dar la palabra fruits? ¿Está algo en sufrir. No hay que decir новые geniuses requerentes, a las otras, ¿no? ¿Verdad, llevarlo a dorado, Lo que mido después es va a dar esta semana? ¿Dates y cu先生, ¿no? Lo que tiene que sentir interesante. Gracias. 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 Gracias.